En las últimas horas, la Secretaría de Ambiente de Bogotá reveló los nombres de clínicas y hospitales que son investigados, al parecer, por manejos inadecuados de residuos hospitalarios. Mediante un comunicado, esas clínicas y hospitales sostienen que cumplen con un adecuado manejo de los desechos biológicos. Agregan que han sido rigurosos en la auditoría y la disposición de los desechos hospitalarios, excediendo en muchos casos los requerimientos de ley. Pidieron al distrito revisar las condiciones de la recolección, transporte y disposición final de esos residuos.